¿Qué es el presidente de la República? Yo digo de la forma como venimos trabajando en estrecha coordinación de ejecutivo a ejecutivo, solucionando varios problemas y garantizando la gobernabilidad. No es justo de que tengan que amedrentarnos. Aquí el procurador también será denunciado por nosotros. En este documento que presentan indican que su asesor de prensa, el señor Camargo Solorza, no el jefe de imagen, él conversó con los periodistas y que él habría afirmado que los periodistas tendrían el encuentro con camarada Gabriel. En absoluto. Quisiéramos escuchar el audio. El señor Luzgado Camargo no ha estado ese día en el sector de Lagunas. Él estaba en la ciudad de Quillabamba. La que ha estado he sido yo, ha estado un representante de la iglesia, el padre Roberto, ha estado un representante de la Defensoría del Pueblo, del Comaru también. Y hemos ido en acción humana, en rescate a los 78 nativos que faltaban ese día en la comunidad de Lagunas Sincare, cumpliendo mi labor de autoridad. ¿Cuál es el objetivo en todo caso de esta denuncia y de esta investigación que se va a realizar? Realmente yo misma estoy indignada, no tengo respuestas cuál es la intención de acusar y de denunciar a una autoridad que viene trabajando en toda la provincia, como son testigos las autoridades del gobierno nacional y regional también.